¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ok, a ver qué tenemos acá Esto aceleramos Esto tiene modificaciones Incrementa el daño Ok, misiles, listo Inferno Squad, form up on me Enemy starfighter headed for General Solo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos, Joey! ¡Uy, me aquí! ¿Dónde está la nave? ¡Qué desgraciado! ¡Estamos haciendo mierda! ¡Yis! ¡Esto está! ¡Pero! ¡Yis! ¡Yis! ¡ 갔a! ¡No、 déjame eso! ¡Se vioacen a el Danny! ¡Yo,ivotal! ¡Suscríbete! ¡Muchas! ¡Eso era mejor que el solo! ¡Muchas! 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 ¡Vamos a volver a la fleet! En realidad, tengo algo que más en cuenta. Chewie está enviando los coordenados ahora. ¡Suscríbete! ¡Un saludo! ¡Nos vemos ahí! Genial, genial, totalmente genial.